Buenas, bienvenidos a Canal San Roque y Televisión. Comenzamos un nuevo mes en este 1 de abril y una nueva semana, es lunes. Vamos con el avance. ¡Suscríbete! Verdemar en contra del fondeadero de buques frente a las playas de La Línea y San Roque. Inaugurada una exposición de artistas locales en Pueblo Nuevo. Comienza una lenta recuperación de embalses en la comarca. Buena participación en la segunda edición del Campus de Fútbol Sala de Semana Santa. El Dosan a 15 días de viajar a Eslovenia para el Campeonato de Europa de Taekwondo y TF. Ahí quedan esos apuntes informativos, la mayoría referidos a la Semana Grande, Semana Santa, que hemos dejado atrás en nuestro municipio. Información que pueden ampliar en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil.